Comenzamos con el cuarto tema del lenguaje. Este tema está dividido en dos, que es el multilingüismo y la realidad lingüística del Perú. Empecemos. ¿A qué llamamos multilingüismo? Es la coexistencia de muchas lenguas o de varias lenguas en un mismo lugar o zona geográfica. Entonces, resumiendo, pondríamos, es la coexistencia de varios lenguajes en un territorio geográfico determinado. Ahora, el hecho de que haya varias lenguas en un lugar, ¿viene a ser beneficioso o perjudicial? Supongamos que en un sector hablen francés, en otro sector italiano, en otro castellano, en otro portugués y así sucesivamente, ¿qué lengua deberíamos hablar? Ya, nosotros somos un país multilingüe, pero ¿cómo nosotros nos pondríamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a ver acá. Y luego, otra pregunta es, ¿por qué hay tantas lenguas en el Perú? Es aquí donde vamos a iniciar con las causas. La causa lingüística y causa no lingüística, o también llamado extralingüística. En causa lingüística tenemos la dialectización, que es el surgimiento de nuevas lenguas. Pero, ¿qué quiere decir ello? Es la aparición de dialectos, en que la lengua con el tiempo se convirtió en nuevas lenguas. Un ejemplo tenemos la dialectización del latín vulgar, que dio lugar a las lenguas romances, que como ustedes sabrán, es el francés, el italiano, el portugués, el castellano, etc. O sea, gracias a la dialectización del latín vulgar, se dio lugar al castellano, lo que hablamos nosotros ahorita. Entonces, pasamos a la causa no lingüística o extralingüística. Aquí hay las invasiones, también en conquistas, en que la cultura dominante difunde y prioriza el uso de su lengua oficial. En ese caso, los españoles nos impusieron su cultura a nosotros. Luego tenemos las migraciones. Los grupos desplazados mantienen su lengua materna, o sea, su lengua de origen. Luego pasamos a las consecuencias. En las consecuencias tenemos a la diglosia. ¿Qué es la diglosia? Es la preferencia social de una lengua sobre otra. Un ejemplo viene a ser el uso del castellano con el uso del quechua. Si tú le preguntas a alguien, bueno, no es su mayoría, pero si le preguntas a alguien, un 99% él te va a decir de que prefiere hablar el castellano que el quechua. ¿Por qué? Porque es una preferencia social. Otro también puede ser el inglés con el castellano. Hay quienes prefieren hablar el inglés que el castellano. Luego pasamos al interlecto. ¿Qué viene a ser el interlecto? Es la interferencia de la lengua materna sobre la lengua aprendida. O sea, ustedes tienen amigos que se expresan usando también palabras en inglés, por decirlo así. O sea, cuando terminan de expresarse, ellos lo terminan con un ok. O cuando piden disculpas dicen please. Y así sucesivamente. O sea, meten el castellano, pero también meten lo que es el inglés. Entonces, luego pasamos al bilingüismo y al plurilingüismo. Eso es cuando un hablante usa dos o más registros lingüísticos, nada más. Luego del multilingüismo tenemos a la desaparición de las lenguas, o sea, a las extinciones. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Es que esta aparente superioridad de una lengua conlleva al poco uso de las otras y su extinción o desaparición, ya que la lengua dominante desplaza a la lengua dominada. En el Perú tenemos varias lenguas, que viene a ser el Tayan, el Pukina, el Chimuk, que perdieron vigencia y desaparecieron. También tenemos el Hakaru, que está en la sierra, y el Pukina, que también está en la sierra, que ya están desapareciendo. Luego pasamos a la realidad lingüística. Y aquí vamos a clasificarlos. La clasificación viene a ser en clasificación noamerindias y clasificación amerindias. En la clasificación noamerindias son lenguas cuyo origen no es América, como no es el castellano, aunque es hablado en la costa, en la sierra y en la selva. También el portugués, el chino-mandarín, el alemán, el inglés, el italiano, etc. Luego, las lenguas amerindias. Las lenguas cuyo origen es América, o sea, es autóctono de aquí. Aquí vamos a ver a las familias. Las familias andinas y las familias amazónicas. En las familias amazónicas tenemos, que diga, en la zona andina y la zona amazónica. En la zona andina tenemos a la familia quechua. La familia quechua. Aquí se ha especulado mucho sobre el origen. Y se toma como base lo que es el testimonio de cronistas. Se creía que habían surgido de una variedad cusqueña. Sin embargo, el quechua, según estudios utilizados, se originó en las costas peruanas, probablemente en Chincha. Actualmente, el quechua es la lengua amerindia con mayor expansión territorial en América. Se puede hallar quechualantes en Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y Argentina. Asimismo, el quechua es una familia que incluye lenguas denominadas en la misma forma. Y como lenguas carecen estrictamente de escritura. O sea, son ágrafas. Por eso es denominado un lenguaje ágrafa. Se trata también de una lengua que es trivocálica, ya que su uso se emplea solamente en tres vocales, que es la A, la I y la U. Sus palabras presentan mayormente un acento grave. Luego, tenemos dos tipos de quechua, que es el quechua del norte y el quechua del sur. En el quechua del norte tenemos el guayuas y en el quechua del sur el guambay. Como ya lo dije, el origen es Costa Central. Los países que los hablan son Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Argentina. Presenta un acento fijo, que es grave, y carece de escritura, que es ágrafa. Y también es trivocálica, porque solamente utilizan el vocal A, I y U. Luego pasamos a la familia Aru. La familia Aru. Con el nombre de Aru se designa al grupo lingüístico que comprende al Aymara. Hablado por el altiplano, o sea, el Perú y Bolivia. También el jacaru y el kauki. La familia Aru está en proceso de extinción. También tenemos lo que es los Aymaras, como dije, que están en el altiplano, que es la segunda lengua merindia más hablada. Lamentablemente el jacaru ya desapareció. Entonces, en la zona andina tenemos a la familia quechua y a la familia Aru. Pasamos a la zona amazónica. Aquí encontramos a la familia Arawaka, que tiene el lenguaje Ayaninka. Es la tercera lengua más hablada. Luego tenemos a la familia Jibaro, que tiene la lengua Aguaruna. Que está situado a lo que es en el Amazonas. Lo hablan en el Amazonas, en el Loreto, en San Martín. Luego la familia Pano, que habla a lo que es el Shipibo. Que está situado a lo que es en Loreto, Kayali, Madre de Dios. Luego tenemos como un adicional al Huitoto, que tiene el lenguaje Bora o el lenguaje Huitoto, el mismo nombre. Ellos están situados a lo que es en Loreto. Ahora una observación. Según la constitución del artículo 48, son idiomas todas las lenguas del territorio nacional. O sea, la mayor cantidad de lenguas las encontramos en la Amazonía, que son 16 familias en total. Una gran cantidad se encuentra en peligro de desaparecer. ¿Por qué? Por el uso de preferir una lengua antes que otra, como es el castellano. Nosotros preferimos usar el castellano antes que el quechua. Y si no le tomamos importancia, poco a poco el quechua va a desaparecer. Y solamente nos vamos a quedar con una lengua.